El Hacedor de la Piazza El cortometraje que nosotros traemos es una leyenda urbana que trata, es la historia de un señor que es de los que trabajan en un cementerio y bueno, a él se le aparece una dama y como él no tiene mucho trabajo, entonces se da gracias a Dios porque le sale chancecito, ¿no? Y entonces le limpia una tumba que ella le pide y toda la cuestión y ¿crees que te cuente al final? No, no La historia en sí es una historia que nos ha contado una persona que realmente trabaja en el cementerio general La proyección que nosotros, los cineastas de Guatemala, hemos estado realizando, digamos ha sido gracias al Festival Ícaro Amigos, los invitamos a que del 6 al 9 no se pierdan la muestra de cortometrajes guatemaltecos en donde nosotros vamos a participar con El Hacedor de Lápidas Los esperamos Amigos, los invitamos a que del 6 al 9 no se pierdan la muestra de cortometrajes guatemaltecos